Hola muy buenas, soy Ángela de La Cocina de Ángela, ya me conocéis Y bueno, aquí os traigo una nueva receta, ¿vale? Después de la ensalada que nos comimos tan espectacular de mango ¿Vale? Hoy os voy a preparar unas habitas riquísimas, ¿vale? Con sus cebollitas Lleva también su puerro, su aceite de oliva, su poquito de sal Vamos, una receta para chuparte los dedos, pero así, mira, así ¡Mmm! ¡Que vamos! ¡Riquísima, ¿vale? Así que nada, vamos a dar paso con la receta Con el vídeo, y después del vídeo pues ya me contaréis como siempre, ¿vale? Venga chicos, ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, y estos son los ingredientes que vamos a utilizar 500 gramos de apa, medio puerro, media cebolla, aceite de oliva virgen extra y un pellizco de sal Bueno, pues nada, cogeremos nuestros ingredientes, los picaremos y los meteremos aquí en un bol Como estáis viendo en la imagen A continuación cogeremos una sartén, la pondremos en nuestro fuego Le echaremos un buen chorreón de aceite de oliva Deciros que el fuego lo tenemos a fuego lento, fuego lento medio A continuación cogeremos y le echaremos nuestro picadillo dentro de nuestra sartén Lo que vamos a buscar es que se nos fría, no que se nos queme Le echaremos un buen pellizquito de sal Para que sude nuestra verdura y suelte todo su jugo Y nada, una vez que ya hemos hecho la sal Cogeremos y le echaremos nuestra apa dentro de la sartén Que es nuestro producto estrella Le cogeremos, lo removeremos todo bastante bien Para que se integre bien con los ingredientes que ya lleva de antemano Y nada, una vez que ya veamos que ya nuestras avitas las tenemos bastante blanditas Como podemos apreciar aquí en la imagen Cogeremos nuestra sartén y la retiraremos Bueno y como siempre vamos a darle creatividad a nuestro plato Cogeremos un molde y echaremos nuestras avitas dentro del molde Cogeremos y aseguraremos de que todo queda bien prensadito Para que a la hora de quitar nuestro molde no se nos desbarate nada Y bueno chicos, espero que os haya gustado estas avitas Ya sabéis, tenéis que suscribiros en el canal para no perderos ninguna receta Bueno chicos Bueno chicos, aquí tenéis estas avitas, ¿vale? Buenísimas, con sus cebollitas, su puerro Espectaculares, ¿vale? Su acentito de oliva que estaba para chuparte los dedos Así que bueno chicos, deciros que los que no estéis suscritos a mi canal Por favor, suscribiros, ¿vale? Que tengo un montón de recetas para vosotros Me dejáis un like, me dejáis en la parte de abajo un comentario Y bueno chicos, de verdad que muchísimas gracias Muchos saludos a todos Y nos vemos con la siguiente receta, ¿vale? Venga chicos, hasta luego familia, chao Bueno, no vean, aquí hemos echado ava para un mundo Esto no lo entiendo yo, nena Aquí tenemos ava para un mundo ¿Serán buenas o no? Mira, cerca y todo, a ver ¿Serán buenas? No vean como han sido, están mirando Yo cuando te he grabado, yo te he grabado Y cago, ya madre, venga Nos vemos señores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!